de la mañana, 29 minutos, tenemos información en vivo hasta bajo San Isidro con con Estefanny Ramos que se encuentra en el lugar para que nos comenten sobre la información que hay algunas se presentaron casas con rajaduras por las intensas lluvias. Buenos días Estefanny, adelante, te escuchamos. Gracias, Grecia, efectivamente no hay un panorama que sea bastante beneficioso para esta zona debido a las intensas lluvias y a lo que señalan los vecinos la falta de tareas de prevención, pero me encuentro junto a ellos para que conozcamos los testimonios. Vamos a empezar con el presidente de la zona, con Marco Salazar, bienvenido a la primera, coméntenos, ¿cuáles son las rajaduras que estamos viendo a continuación? ¿Desde qué días se han presentado y cuál ha sido la respuesta del municipio? Muy buenos días, bueno, esto comienza desde el día domingo, después de esa tremenda lluvia que se ha tenido, posiblemente haya saturado también el terreno, no sabemos las causas exactas porque lamentablemente ese día, el día domingo, no tuvimos respuesta prácticamente de nadie, ¿no? Simplemente vinieron unos cuantos obreros que hicieron algunos pequeños trabajos de desviación de aguas, pero no era suficiente. El día lunes es de ciencia personal a partir de las seis con más fuerza y bueno, ahora están haciendo la evaluación justamente de todo el sector porque prácticamente es una cuadra y en la parte de abajo también tenemos otro sector que son otras casas que están aledañas, que también podrían sufrir un desfaz, entonces lo que se pide, se pide a las autoridades que vengan prácticamente todas las autoridades de nivel para que evalúen y trabajen en conjunto porque después viene el famoso pasa pelotas, ¿no? Que andan peloteándose entre autoridades y yo quiero que estén las autoridades, incluido el señor alcalde, que venga acá, que con sus respectivos autoridades y diga la verdad, ¿qué es lo que pueda pasar y cómo se va a afrontar esta crisis que tenemos en este sector? Bien, ahora lamentablemente son más de diez familias que están afectadas. Muchísimas más porque de una casa nomás han desalojado diez, la parte de abajo también tenemos otras familias, ahí eran desocupados tres más, prácticamente están vacías ya las casas, ¿no? por el temor justamente a un colapso. Entonces pido encarecidamente una vez más a las autoridades que estén presentes acá en este sector y podamos ver cuál va a ser la forma de tarea de riesgo que se va a afrontar en este sector. Muchísimas gracias, don Marco, pero también estamos viendo a continuación lo que se trata de un multiservicio, un taller y estamos junto a quien está a cargo, cómo está Buendía, perdón que lo moleste, estamos viendo en su taller, en su vivienda, una rajadura tremenda, hasta no estaba ayer o apareció esta jornada. No, esto ya está apareciendo, mire, muy buenos días, periodistas, mire, esto es lo que sucede, esto ya ha empezado desde el sábado de a poco, pero se está grabando anoche y el lunes, el lunes, desde el lunes ya ha empezado a grabarse la situación, ahora si entramos a mi domicilio adentro, ya está, hay un árbol que ha colapsado más una vivienda, la mitad de una vivienda y ya se ha ido abajo, es un, el árbol ya ha avanzado más a la otra casa, pero a la alcaldía no vienen con nada, por lo menos a talar ese árbol porque está afectando a la otra vivienda, pero ahora esta casa se ha inclinado más, aquella, anoche ya lo hemos observado, aquella, aquella casa ya lo hemos visto, la inclinación y ha sido más, la alcaldía agarra, esto, esta zanja desnivel tenía que haber hecho, a un principio hemos pedido nosotros que se haga en tiempo seco, porque nosotros vivimos en esta zona desde que hemos nacido, entonces lo que sucede ahora acá es que recién lo han hecho ayer, pero que le han puesto bolsinares, si esto hubieran hecho al principio cuando nosotros hemos solicitado, nada de esto hubiera pasado, porque el lago hubiera circulado, hubiera cogido todo el lago normalmente por ahí, como le hemos dicho, pero no, no lo han hecho a tiempo y ahora quieren ponerle bolsana y lo que ya todo ya está consumado, todo ya está dañado, ¿qué hemos de hacer? Ahora no tenemos dónde ir, no hay dónde ir, a ver, por lo menos nos dijeran, lucha, aquí en las bolquetas llevaremos, los socorremos, los auxiliaremos, no, no nos han dado nada. Exactamente, o sea, han sido evacuados de forma autónoma, no han recibido ningún ayuda. Cada uno se ha buscado su vida, usted va a ver, mira, hasta las cosas aquí han dejado ya mojarse, nadie ha venido a ayudar, nadie, el domingo esto era un pánico, un terror total, porque ya no se había la gente, eran 10 familias viviendo acá, más las otras familias, todos han salido de golpe, entonces nosotros ahora, ¿qué estamos esperando? Ya no tenemos dónde dormir nosotros ahorita, estamos viviendo en zozobra, yo tengo un pequeño taller, pero mis máquinas, tengo unas pequeñas máquinas, ¿dónde voy a llevar? ¿dónde, dónde? Yo no tengo dinero ahorita, ¿dónde voy a llevar? ¿qué es lo que voy a hacer? La alcaldía, ni horas de oficina, estas son cosas de emergencia, la alcaldía ya debe estar aquí desde las cinco de la mañana, viendo qué es lo que va a pasar, no, están felices, no hay, hasta ustedes los periodistas andando desde las seis de la mañana, pero ellos, ¿qué, dónde están ahorita? ¿dónde? Yo no los veo, y no vienen aquí, se viene, ni un alicate traen, ¿por qué no vienen pues con algo de a socorrer, ya ven, vamos a llevarse allí unas carpas allí, al otro lacer, no, no hay nada, ahora, ¿qué hemos de hacer? Nosotros pedimos encarecidamente, su medio, que por favor, nos llamen a las autoridades, nos puedan ubicar, nos puedan decir que podamos ir, no tenemos dónde dormir, ¿qué hemos de hacer? Ya ya llevo yo sin dormir, desde el domingo estoy así en su sobra, porque no tengo dónde pasar la noche. Bien, le agradezco, muchísimas gracias, y lastimosamente este es el panorama, esto es lo que están viviendo más de diez familias de la zona San Isidro, ya se ha reportado deslizamientos en la parte de abajo, y que está pues generando daños incontables, viviendas abandonadas, familias evacuadas y poca atención municipal, es lo que tenemos para reportarte desde la zona San Isidro a todo el país. Muy bien, muchísimas gracias, Stephanie Ramos, hay mucha molestia en los vecinos en Bajo San Isidro, piden la presencia de autoridades en este lugar, como bien lo mencionaba Stephanie, hay rajaduras en algunas casas, diez familias afectadas, así que se le pide la presencia de autoridades en Bajo San Isidro. Cerramos nuestro contacto en vivo con Stephanie Ramos, y tenemos que continuar con mucho más de la primera. . . . . . . . . . Gracias.